No me ha confirmado aún, denme un minuto. Se está grabando. Entonces, muchas gracias a todos, bienvenidos. Damos inicio, como pueden estar apreciando en este momento en la presentación, a nuestro conversatorio de sostenibilidad. Es un conversatorio que se ha titulado Objetivos de Desarrollo Sostenible y Responsabilidad Social desde la Revolución 4.0, abordando esta premisa que es el contexto empresarial desde la perspectiva de la sostenibilidad. Es una actividad que se genera, una iniciativa que se consolida desde la Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Financieras y específicamente desde nuestro programa Administración de Empresas en Modalidad Presencial. Dejé de compartir un momento mientras hago la presentación. Quiero comentarles que esta es nuestra segunda sesión, la sesión que se desarrolló el día miércoles 30 de septiembre, que fue hace ocho días, estuvimos avanzando con los temas que ya más adelante vamos a conocer con dos panelistas invitados y esta sesión en su momento se denominó Desafíos Contemporanos. La sesión en la que estamos hoy la hemos titulado Retos Futuros, porque tendemos y lo que pretendemos comenzar a construir entre todos y a conversar con nuestros panelistas, es sobre esos retos que tenemos desde las ciencias empresariales y que transversalmente como sociedad nos están involucrando. Entonces, a todas las personas que se están integrando, bienvenidos, qué bueno que están con nosotros. Voy nuevamente a hacer la presentación y me confirman cuando ya la estén viendo nuevamente, si me hacen el favor. Sí, sí, sí. Perfecto, mil y mil gracias. Ya que quiero compartirles que vamos a desarrollar esta agenda del encuentro, de este evento, de esta actividad que se está desarrollando. Lo primero de ellos es la bienvenida a los asistentes, que la estoy generando en este momento. Les hago una calurosa bienvenida, agradeciendo su participación. Son docentes, son estudiantes, son administrativos, son miembros de la comunidad educativa de la Fundación Universitaria del Área Andina y que con seguridad también hay algunos estudiantes y graduados de nuestro programa de administración de empresas que nos acompañan hoy. Puede que también personas externas, que no pertenecen en este momento a la institución, nos están acompañando porque tienen intención y quieren conocer sobre estas temáticas de sostenibilidad empresarial, sobre las cuales estamos avanzando más adelante. Lo que más adelante vamos a ver son unas palabras de bienvenida, que nos acompañaba hoy nuestra directora nacional de responsabilidad social y cooperación, la doctora Julieta Rodríguez. Vamos más adelante a avanzar como tal con el conversatorio, donde vamos a desarrollar la presentación de los panelistas, que ya ahorita en unos minutos los estaré presentando. Yo voy a estar moderando el conversatorio, entonces pues cualquier duda lo podemos transmitir a través del chat y estaré pues acompañándoles. El desarrollo de los ejes temáticos básicamente son tres ejes y sobre estos tres ejes estaremos viendo o conociendo cómo es que se desarrolla toda nuestra dinámica. Y al final estaremos haciendo, por supuesto, el cierre correspondiente y reflexionando sobre todo. Entonces, en este segundo punto de nuestra agenda, las palabras de apertura. Agradezco pues a la doctora Julieta por estar acompañándonos. Gracias por acompañar y por favorecer que se generen estas iniciativas que vienen desde una perspectiva institucional y que las estamos trabajando tanto en la facultad como en nuestro programa. Mil y mil gracias, doctora Julieta. Muchas gracias, profe Iván. Muchas gracias también a Sandra, nuestra directora del programa, porque sé que ha sido la articuladora de todas estas iniciativas de proyección social. Y al profe Iván por conseguir también a todos estos expertos y estos espacios tan valiosos de conversación tan necesarios en la academia. Como les decía el profe, yo soy la directora nacional de responsabilidad social. Para nosotros desde Ariandina es un gusto tener estos espacios porque venimos apostándole a la sostenibilidad desde hace muchos años. Hemos estado articulados con los objetivos de desarrollo del milenio en su momento, ahora con los objetivos de desarrollo sostenible. Hacemos un reporte de sostenibilidad. Por 11 años seguidos lo hemos venido realizando bajo indicadores internacionales, bajo estándares internacionales. Los invito a que lo consulten porque también es clave que ustedes puedan ver qué está haciendo su institución, cómo lo estamos gestionando, cómo nos hemos alineado con esos objetivos de desarrollo sostenible y cómo también desde el aula le estamos apostando a que ustedes, cuando ya egresen, cuando estén directamente en sus campos laborales, puedan también tener esa concepción y ese pensamiento adicional del desarrollo sostenible y cómo lograr alcanzar la sostenibilidad de cada una de sus profesiones. Tenemos actualmente un modelo de sostenibilidad institucional. Allí gestionamos todas las áreas transversales, no solo las académicas, sino también las institucionales. Gestionamos todos los temas de medio ambiente, de cultura ética, de transparencia, todos los temas de proyección social, los temas financieros, los temas de donaciones. También algo muy importante y que están súper invitados. Gestionamos todos los temas relacionados con el voluntariado. Los invitamos a que puedan conocer esos proyectos. En la página web hay mucha más información. Puedan ver cómo estamos trabajando con algunas comunidades en diferentes temáticas. Se puedan vincular. Es una muy buena forma de acercarse y conocer de primera mano qué podemos hacer nosotros en el día a día para lograr esa sostenibilidad. Creo que eso es clave también a futuro, como lo decía nuestro profe, en esa mirada futuro, en esa mirada de pospandemia que todavía sigue siendo una pandemia, en esa mirada también de esa revolución 4.0. Lo clave es que cada uno asuma su responsabilidad, que desde esas responsabilidades individuales apostemos por lo colectivo, que ustedes como individuos puedan generar unas transformaciones en sus hábitos, en sus comportamientos, en lo que están desarrollando ustedes diariamente desde el aula para construir colectivamente una mejor sociedad para todos. Entonces, les agradezco por brindarme este espacio. Espero que todos ustedes puedan aprovecharlo mucho. Como les decía el profesor, el chat está abierto a dudas, preguntas, inquietudes, pero recuerden que nosotros también siempre estamos disponibles para ustedes. Desde la Dirección de Responsabilidad Social, siempre que tengan alguna duda, alguna inquietud, algún dilema, acudan a nosotros. Estaremos muy atentos y muy prestos a escucharlos, a poder construir de la mano. Actualmente trabajamos 36 proyectos sociales, varios de estos con la facultad, Entonces, qué bueno que ustedes puedan ver cómo pueden hacer ese match y ese aporte a esos proyectos sociales que venimos adelantando, y por qué no proponer ustedes mismos algunos de esos proyectos. Entonces, bienvenidos a este espacio. Bienvenida también a María Teresa de Osa y a Mel Edwin Castiblanco por acompañarnos en este espacio. Sé que va a ser un conversatorio muy valioso y muy nutrido para nuestros estudiantes y para todos los participantes. Muchísimas gracias por permitirnos este espacio y espero que podamos seguir teniendo muchos más igual de nutridos. Entonces, profe, muchísimas gracias y estaremos muy atentos. Doctora Juliet, mil y mil gracias por su intervención. Efectivamente, como lo estamos viendo y como lo comparten desde la Dirección de Responsabilidad Social y Cooperación, es un compromiso colectivo. Nos invita a reflexionar desde la función y desde el rol que nosotros desempeñamos. Entonces, esa es la invitación que desde ya se extiende. No sin antes, como lo comentaba la doctora Juliet, agradecer la posibilidad y la participación que se está generando, la contribución que se tiene por parte de nuestra decanatura, por el decano, por el decano doctor Mauricio Hernández, por la directora del Programa de Administración de Empresas Presencial, la doctora Sandra Rodríguez, por la coordinadora Nidia, que es la coordinadora que está a cargo de las áreas de responsabilidad social, o de proyección social dentro del programa, proyección social, perdón, y esas iniciativas junto con un equipo de docentes, el profesor Carlos Araujo, el profesor Carlos Amudio y quienes habla, el docente Iván Medina, hemos venido avanzando con estas actividades. Entonces, mil y mil gracias porque definitivamente estamos consolidando una cultura enfocada hacia esa sostenibilidad. Ya tenemos nuestras palabras de apertura, mil y mil gracias. Avanzamos con nuestra agenda y la agenda como tal invita al desarrollo de nuestro conversatorio, donde vamos a estar hablando y vamos a estar conversando y compartiendo ideas con nuestros panelistas invitados. Quiero compartirles que hoy nos están acompañando la magíster María Teresa de Osa Jiménez y el magíster Mel Edwin Castiblanco Clavio. Ambos han estado vinculados tanto en el sector real como en la academia, han tenido una trayectoria bastante interesante, y por eso hemos podido contar con ellos, a quienes les agradecemos infinitamente por poder estar con nosotros el día de hoy. Ya les voy a dar la palabra a la ingeniera María Teresa y quiero compartirles o comentar algo del perfil y de la formación académica de ella mientras ya le concedo la palabra. Lo primero que tenemos es que ella es ingeniera biomédica, cuenta con una maestría o es magíster en gestión de la innovación, tecnología, cooperación y desarrollo regional. Ha tenido una trayectoria bastante interesante tanto en el sector real como en la academia, ha venido trabajando en el sector académico en investigación, ha sido directora del programa de ingeniería biomédica en una institución, ha tenido una trayectoria bastante interesante y le agradecemos infinitamente por estar con nosotros. Entonces, ingeniera María Teresa, mil y mil gracias, y pues nos gustaría escuchar parte de su presentación y ya más adelante pues le concederemos la palabra al profesor Meledwin y avanzaremos con todo nuestro conversatorio. Mil y mil gracias. Buenas noches para todos, les agradezco mucho la invitación. Si quieres revisa un poquito, un poco más cerca el micrófono, tal vez no lo escuchamos muy bien. Aquí mejor. Perfecto, sí, ahora sí, mil gracias. Entonces, les agradezco a todos la invitación, a la Fundación Universitaria del Área Andina, muchísimas gracias. Pues sí, soy ingeniera biomédica, ya con mucho tiempo he graduado, y pues he trabajado en el sector real y más que todo la mayoría del tiempo he trabajado en instituciones de educación superior y una de ellas en la que trabajé más tiempo me brindó la oportunidad de hacer la maestría y de empezar mi carrera como docente. Y esta universidad también me permitió que seguramente más adelante ampliaremos el tema, para conocer de primera mano algo del recurso y de la cooperación en cuanto a nivel ambiental. Ellos se han ganado varios premios a nivel ambiental por la gestión de recursos y yo trabajaba en un laboratorio en esta institución. Entonces, más adelante, pues me imagino que hablaremos de esta experiencia y ampliaremos el tema. Quería agradecerles entonces la oportunidad de estar acá y de conocer gente tan interesante y que nos podamos nutrir todas las partes por medio de este conversatorio. Muchísimas gracias por la invitación. Ingeniera, mil y mil gracias, porque efectivamente ya ha tenido una trayectoria bastante interesante desde su formación como ingeniera biomédica. Nos va a contribuir y lo hemos previsto, ya le doy la palabra un momento al profesor Edwin, porque nos ha parecido muy interesante hacer un conversatorio como este interdisciplinar, donde podemos compartir desde diferentes formaciones, desde diferentes disciplinas, y qué mejor forma que encontrar que la sostenibilidad no es un tema de moda, no es una temática que sea momentánea o que le corresponda a una disciplina o a otra, sino que nos engloba, como lo decía la doctora Yulia, hace unos minutos a todos. Y ese compromiso es lo que queremos como consolidar y favorecer esa cultura enfocada hacia la sostenibilidad desde pequeñas acciones como esta, que es este conversatorio en el que todos estamos. A las personas que están ingresando, bienvenidos, quiero compartirles de pronto para contextualizar a quienes están ingresando, estamos avanzando en nuestro conversatorio de sostenibilidad, lo hemos denominado Objetivos de Desarrollo Sostenible y Responsabilidad Social y Empresarial desde la Revolución 4.0, desde una premisa importante que es el contexto empresarial desde la perspectiva de la sostenibilidad. Ya conmigo, junto conmigo están más de 115 personas, bienvenidos todos, muchas gracias por estar, algunas otras personas estarán ingresando más adelante. Y les comento que estamos en este momento haciendo la presentación de nuestros panelistas. Nuestro segundo panelista invitado es el profesor Magister Meledo en Castilllanco Clavijo. Ya más adelante le voy a dar la palabra y quiero compartirles de él, que desde su formación académica, él es administrador financiero, cuenta con una especialidad en mercados internacionales, es especialista en educación, Magister en entornos virtuales de aprendizaje y cuenta o está adelantando con un doctorado en pensamiento complejo. Entonces, profesor Meledo, mil gracias por aceptar la invitación, por estar con nosotros el día de hoy y le escuchamos en estas palabras de bienvenida. Mil y mil gracias. Iván, gracias. Buenas noches para todos. Doctora Juliet, Iván, María Teresa y compañeros de la Fundación de la Ariandina y participantes. Mi nombre, Meledo, feliz de estar en este conversatorio. Me gustó algo que dice Iván al finalizar las frases y es que la responsabilidad social y la sostenibilidad son transversal a cualquier esfera humana. ¿De acuerdo? Y ese tema de revisar un concepto desde diferentes, desde la visión de una ingeniera, desde la visión de un educador, de un académico, de los participantes, es muy importante para percibir que tenemos más coincidencias que diferencias y cada uno aportar desde sus saberes. ¿Qué les puedo contar? Yo soy un administrador financiero, feliz de manejar los números, hago una especialización en mercados internacionales y me voy como consultor a la Unión de Bancos Suizos porque estoy en el tema de la educación, porque siempre me he apasionado, desde que me acuerdo he sido tallerista y capacitador y la OEA me da una beca para estudiar una especialización en educación en un instituto que se llama Instituto de Formación Docente en Argentina. A partir de ahí, tengo la oportunidad de pertenecer a la academia y entre tanto que soy consultor de gobierno, como estructurador de proyectos de inversión para el gobierno, algunas entidades públicas, pues voy participando como docente en diferentes universidades. he tenido la oportunidad en la construcción de módulos, la construcción de libros, de textos, de programas de investigación y sobre todo de proyectos sociales que me encantan. Eso me lleva a recibir una beca parcial y ahora estar cursando un doctorado en pensamiento complejo. Lo que quiero aportarles más adelante es que es una unión de la tecnología con el comportamiento humano. Vamos a entender por qué las personas, sabiendo que el coronavirus está en el aire, salen sin una mascarilla, sin un tapabocas, por qué a veces las personas se comportan de manera diferente a lo que nosotros esperaríamos que el sentido común nos diga. Desde ahí espero aportar muchísimo. Muchísimas gracias por permitirme participar en este evento. Perfecto, profesor Benedwin. Mil y mil gracias por esa presentación que nos comparte. A quienes están en este momento les comparto. Yo voy a estar moderando este conversatorio que ya estamos iniciando. Yo hago parte de la Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Financieras, desde el Programa de Administración de Empresas como docente. Mil gracias a todos nuestros asistentes y las personas que nos están acompañándonos el día de hoy. Quiero compartirles y comentarles, ya que estamos en esta sesión o en este inicio previo, que estamos compartiendo nuestra segunda sesión, que es la sesión de retos futuros. Para quienes están integrando, les compartimos que hace ocho días, el miércoles anterior, avanzamos con una sesión que era desafíos contemporáneos. Y estuvimos dialogando y conversando con nuestros panelistas sobre estos tres ejes, pero desde esa perspectiva actual, desde esa perspectiva de lo que estamos viviendo, quizás vamos en cierta medida en el conversatorio del día de hoy a reforzar algunos de estos conceptos que abordamos, pero específicamente en esta sesión, que la hemos denominado retos futuros, lo que planteamos es, lo que pretendemos ir abordando a medida que se desarrolla el conversatorio es comprender qué desafíos, qué retos se están planteando a futuro, cómo estamos preparándonos como sociedad, como estudiantes, como comunidad académica y demás. Porque les queremos contextualizar que desde el programa Administración de Empresas estamos liderando o estamos organizando un macro proyecto, unas iniciativas que buscan impactar, que buscan favorecer esa cultura hacia la sostenibilidad. Una cultura que se fortalezca a favorecer iniciativas pequeñas, pero que con seguridad, de forma mancomunada y en equipo y de forma colectiva, van a ser bastante positivo y significativo en la sociedad y en el entorno en el que estamos. Es por esto que planteamos estos tres ejes fundamentales o ejes fundamentales con los cuales queremos conversar, con los cuales les invitamos a que ustedes se vayan involucrando, vayan compartiéndonos las preguntas que surjan y o las opiniones que ustedes tengan al respecto. El primer eje o la primera temática que vamos a estar hablando, o los primeros minutos estaremos hablando sobre economía circular, un tema y una propuesta que está de moda, puede que algunos lo estemos escuchando en gran medida en nuestro diario vivir y algunos otros ya lo conocíamos, pero relativamente se ha venido dando como mayor relevancia en los últimos tiempos. El otro eje es sostenibilidad empresarial y el último, tendencias de desarrollo y bienestar social. Es así como comenzamos viendo o avanzamos con esta primer parte de economía circular y queremos, y ya vamos a comenzar a integrarnos con nuestros panelistas sobre objetivos de desarrollo sostenible. Decíamos que antes eran objetivos del milenio, en este momento objetivos de desarrollo sostenible que se han planteado para 2030 y esta otra temática, llamémoslo así, que se incluye que es ese crecimiento inteligente. Entonces me gustaría saber, no sé si María Teresa o el profesor Emel Edwin nos quieren compartir cómo es de la disciplina de cada uno de ustedes como panelistas, de la trayectoria que han tenido, identifican que estos objetivos de desarrollo sostenible relativamente o específicamente lo vemos, que no hacen parte de una disciplina o de otra, sino que nos permiten a todos como sociedad. ¿Cómo lo percibimos? No sé si María Teresa, primero las damos, te damos la oportunidad a ti María Teresa, mil y mil gracias. Bueno, pues uno cuando mira los objetivos de desarrollo sostenible, cuando los lee por el simple hecho de leerlos, por ejemplo el primero que es el fin de la pobreza, y pues yo creo que a todos nos enseñan a trabajar con un grupo interdisciplinario, o sea nosotros, por lo menos como ingenieros biomédicos, nosotros no podemos trabajar solos, sino que trabajamos con médicos, con fisioterapeutas, con todas las personas de la salud, pero también trabajamos con los pacientes desde la necesidad del paciente. En ese sentido, cuando leemos entonces el primer objetivo de desarrollo sostenible y miramos qué es el fin de la pobreza, inmediatamente pensamos en que como cada uno de nosotros, desde nuestra disciplina, desde nuestro grupo interdisciplinario de las personas que nos rodean, podemos contribuir al desarrollo de este objetivo, sin obviamente desligarnos de la columna vertebral de cada país, y es la parte de la gobernanza o de los gobiernos, y cómo estos aportan también a través de la investigación con que se acabe la pobreza, tristemente, o contribuir por lo menos a los objetivos de desarrollo sostenible. Tristemente, vemos que cada año los recursos se diezman, por ejemplo, para Conciencias, que es el ente que regula la investigación en Colombia, y soy como muy partidaria de que la investigación es lo que nos permite avanzar y lo que tenemos hoy en día, y precisamente por la poca dedicación que le tenemos a la investigación, por ese acortamiento de recursos, vemos muy limitado el avance que tenemos, y si no le dedicamos a la investigación, siempre vamos a ser un país en vía de desarrollo, que en realidad poco vamos a poder aportar, a los objetivos de desarrollo sostenible. Contamos con otro factor que de pronto nos vuelve un poquito vulnerables y es la cantidad de recursos y que otros países con más dinero, con más recursos y con mayor investigación quieran sacar nuestros recursos naturales. Entonces, o quieran venir a dejar aquí los desechos de lo que nos roban, porque literalmente es así. Entonces, yo pienso que cada uno de nosotros, dentro de nuestro quehacer, de nuestro oficio, de lo que escogimos, de lo que estudiamos, de lo que nos hace feliz, podemos aportar al desarrollo de los objetivos, pero no nos podemos desligar de la parte del gobierno, de la parte de la gobernanza que tenemos y que nos tenemos que ceñir a las leyes que definitivamente nos rigen. Entonces, digamos que nos limitamos un poco para ver el cumplimiento de estos objetivos. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención lo que el profesor Mel decía ahora y él decía, pues es que hay que entender por qué la gente sale sin tapabocas. No sé si yo me equivoque, pero a mí también me gustaría entender, porque pues ya esto es una cosa que uno dice, pero ¿cómo quién con tres dedos de frente sale a la calle sin tapabocas en semejante cosa? ¿Cierto? Entonces, tampoco podemos desconocer de la misma manera que nosotros no podemos desligarnos de lo que nos rige, de las leyes, porque somos un conjunto de ciudadanos viviendo en un país que nos rige una constitución y que hay cosas que no podemos entender y es precisamente la falta de recursos o lo que le quieren hacer a nuestros recursos naturales. Ayer nada más se hablaba del proyecto que hay en Santo Urbano, y de la protección que le debemos dar a los páramos, por ejemplo, pero ahí hay un montón de oro que todo el mundo lo quiere sacar y que prima entonces, prima el agua, prima el oro y en un futuro ¿qué va a primar? Y esto se vuelve una cosa, se vuelve una bola de nieve que cada vez le vamos adicionando más cosas y se vuelve muchísimo más grande. Entonces, no nos podemos desligir, no podemos desconocer la gobernanza y los recursos que nos rigen, pero sí podemos trabajar nosotros desde cada profesión para aportar al desarrollo de los objetivos de desarrollo sostenible valga la redundancia. Prof. Mel, no sé si le quieras aportar algo. Claro que sí. Teresa, por lo que nos comentas y quiero hacer una acotación acá que me parece supremamente oportuna para, obviamente, para todos los asistentes y para quienes están en este momento nuestros panelistas. Y algo que nos comenta María Teresa que es muy importante considerar es que no podemos considerar o identificar los objetivos de desarrollo sostenible solamente como país, como región, sino también tener ese contexto de país en el sentido que estamos, Latinoamérica, de cómo estamos en un contexto, de cómo intervienen unos hábitos culturales que sin igual a duda son el ejemplo de encontrar esas realidades sociales, encontrar comportamientos sociales que en algunas ocasiones van en contra de eso que conocemos como sostenibilidad, que van en contra de eso que en cierta medida se han venido planteando y sobre los cuales estamos. Entonces, profesor Meledvin, ¿cómo vemos este contexto de los objetivos de desarrollo sostenible en una ciudadanía como Colombia, en un contexto latinoamericano como el que estamos, con unas particularidades bastante únicas, no voy a decir ni buenas ni malas, únicas porque eso es lo que nos hace latinos? ¿Y cómo lo ve, profesor? ¿Cómo lo vemos con estas realidades desde también el crecimiento inteligente que es lo que estamos planteando? Claro que sí, Iván, muchas gracias. Profe María Teresa, muchas gracias. Pues básicamente yo lo veo de la siguiente manera. Resulta que cuando yo era joven, porque también fui joven, este tema del mundo utópico, el mundo ideal de que haya equidad de género y que las mujeres por fin ganen el mismo salario que los hombres, que tengan puestos de tomadoras de decisiones, que haya una capacidad instalada en educación, en saneamiento básico, en seguridad alimentaria, que cuidemos el ambiente, eso se ha visto desde siempre, yo recuerdo que se ha visto desde siempre, a mí me lo enseñaron en la casa, sin embargo, cuando ingreso a la universidad, mi base de pregrado es de administrador financiero, me colocaron el lobo de bolestría y en ese momento no salía, pero es lo mismo, vamos a buscar utilidad. Entonces, como administrador y para los administradores futuros o presentes que están en este momento, nos enseñan que tenemos que gestionar y administrar los escasos recursos, los escasos recursos naturales, no naturales, renovables, fungibles, no fungibles, etcétera, listo, pero tenemos que maximizar la rentabilidad, siempre, así que nosotros vamos como tiburones, como leones fieros a buscar optimizar de cualquier manera, legal por supuesto, buscar un camino, un sistema para que todo sea más eficiente y sea más efectivo y nuestros accionistas, si es que no somos los dueños de la compañía, tengamos la mayor utilidad posible. En ese tránsito se crea una cultura, se crea una cultura y todos queremos ganar, ¿cierto? Nos obligan a ganar, nuestros padres nos dicen, papito, ¿y su merced va a ir a jugar fútbol? Sí, claro mami, sí, yo quiero hacer todo eso, yo veré, un gol por mí, uno por la mamá, a ver, uno no sé qué, y nos vuelven competitivos y eso está muy bien, que no esté idiosincrasia y nuestra cultura latinoamericana, sin embargo, que lo importante es participar, eso suena como a meme, pero es la realidad. ¿Cómo se le dice a un empresario que de sus ingresos o de sus capitales destine una parte, un presupuesto, un rubro para invertir en la sociedad? Lo primero que le dicen porque me lo han dicho, ingenieros de petróleo y no solo aquí en Colombia, he tenido la bendición de poder ir a Chile, a Perú, a Argentina, bueno, a diferentes países y todo es lo mismo, ¿cómo así? ¿cómo voy yo? ¿qué me gano yo ahí? ¿cierto? Entonces, en esa cultura, en esa cultura del ganar siempre, estamos destruyendo el planeta, definitivamente. Ahora tenemos una ventaja, entre comillas, y es que los muchachos dicen que no quieren tener hijos, los muchachos sencillamente quieren desarrollarse y etcétera, pero tenemos que revisar cómo es el tema. ¿cuál es la situación? Viendo a nivel latinoamericano, nosotros esperamos que unas personas cuiden su entorno y no anden en un muladar. Por ejemplo, hay unos programas que me gustan mucho de los Estados Unidos que hablan de los acumuladores. ¿Cómo se puede entender que una persona compre y compre y compre y compre y luego su cama vaya subiendo como en rascacielos en su propia habitación, gaste su dinero, a veces no tenga para comer pero solo quiere acumular? Eso me lleva a estudiar el comportamiento humano. Tuve la oportunidad, gracias a Dios, de participar en un proyecto de desarrollo sostenible con el Banco Mundial. El Ministerio de Ambiente en el proceso de decisión en el 2012 nos contrata, me contrata para dirigir un proyecto y comenzamos con el tema. Ahí aprendí cómo piensa la gente, cómo es este tema de la sostenibilidad. En ese momento ya soy académico y soy administrador, así como que hay un yin y un yang que pelean por la utilidad pero una utilidad no cuantificada que era cuidar el ambiente. Nadie cree en ese momento en colocarle dinero a algo que ayude a la sociedad. ¿Por qué? Que cada uno trabaje, que cada uno cuide su territorio. En ese momento vamos a capacitar personas de 24 municipios de Magdalena y Bolívar. Y tenemos el gran reto, oportunidad por supuesto, pero el gran reto de mezclar personas, integrar personas en las mismas aulas de básica primaria, de básica secundaria, perdón, teníamos líderes comunitarios, policía nacional, ejército, defensa civil y todas estas personas se ubicaban en los mismos salones con gobernadores y alcaldes. Así que fácilmente teníamos personas que sabían leer y escribir, ayudaban a sus comunidades, pero no tenían sino la primaria. En el lado diametralmente opuesto había personas que tenían uno y dos doctorados. ¿Cómo lo logramos? Nos vimos en la obligación de crear una metodología, un algoritmo educativo. ¿Por qué voy con toda esta historia? Porque básicamente cada uno podía participar y una de las preguntas era ¿qué creen ustedes que signifique sostenibilidad? ¿Sí? Y la respuesta generalizada es cuidar lo que me queda cerca para lograr mi bienestar y el del vecino, el de la comunidad. Y eso está mal. ¿Por qué? Porque eso demuestra que los territorios que no son míos otros los cuidará. Lo hemos demostrado. Hemos tenido que obligar a que haya leyes para que se promueva la silvicultura, las áreas protegidas. No lo hacen con coacción, sino que sencillamente dicen, listo, bueno, señor empresario, usted siembre tantos árboles, ¿sí? Para bajar la huella de carbono le vamos a dar unos certificados y con eso gana dinero. Volvemos a ser administradores. Todos buscamos la utilidad. ¿Cierto? En este momento los muchachos piensan diferente y la realidad es diferente. Todos sabemos que ahora sí hay que cuidar este planeta. Nadie pensaría que se iba a causar un deshielo tan importante, que las tormentas iban a causarse en temporadas diferentes. Había en mis tiempos, mis abuelos, mis papás, tenían algo que era el almanaque de Bristol y hacían las cabañuelas a principio y fin de año, ¿no? Básicamente era listo. La primera semana, los primeros seis días corresponden a los seis primeros meses y los siguientes seis días a los siguientes seis meses. Entonces ya sabíamos que abril, lluvias mil, que junio era para salir a tomar el sol y etcétera, que agosto era el mes de los vientos y todo lo que ustedes ya conocen. Ahora sabemos que eso no es cierto. Agosto comenzó como en junio, ¿sí? Y en agosto no hubo viento. Y bueno, todo lo que está sucediendo. Somos responsables y definitivamente estos objetivos de desarrollo sostenible ya no son utópicos, ahora son una obligación. Pero aún así no se cumplen. Todos queremos lo que ya hemos mencionado anteriormente. Pero si no hay unas leyes que nos obliguen, si no es vinculante, yo como empresario digo, bueno, a mí me encantaría. A mí me encantaría hacerlo, pero no tengo presupuesto para lograrlo. ¿Qué tenemos que hacer? Cambiar la mentalidad y lo cual vamos a desarrollar durante este conversatorio. Claro que sí, profesor. Me la doy mil y gracias porque encontramos una reflexión supremamente importante que hace referencia específicamente a comprender cómo entre todos como actores, ya voy a poner nuevamente la presentación, como actores estamos involucrándonos y cómo también nos invita a reflexionar algo muy importante que es que nuestra cultura o esa cultura tradicional o eso que veníamos conociendo de ese comportamiento de antes, de siempre, lo que decía el profesor, sencillamente de conocer cómo eran los tiempos. Todo esto ha venido cambiando y algo supremamente claro que nos está involucrando a todas las generaciones, las generaciones nuevas, las generaciones antiguas, las generaciones modernas, postmodernas, contemporáneas, como los queramos llamar, es comenzar a entender que el mundo está cambiando y que quizás ese concepto no es nuevo de decir que está cambiando, pero que está cambiando desde la forma también en la que nosotros cambiamos y cambiamos en la medida que nos adaptamos a las situaciones que se están presentando y lo planteamos en algún momento precisamente en el conversatorio anterior y que lo vamos a ver ahorita y es comprender que situaciones como la que estamos viviendo, una pandemia, no puede ser sinónimo de parálisis, no puede ser sinónimo de congelar el mundo, sino que tiene que ser todo lo contrario, sinónimo de evolución, sinónimo de encontrar multiplicidad de situaciones en las cuales vamos a aprender porque precisamente coincide que estamos en un momento de la historia de aprendizajes, aprendizajes colectivos. Y por eso encontramos estos dos otros elementos que estamos viendo en este momento en nuestra presentación que hace referencia a factores de desarrollo que consideramos nosotros que son, he tenido en cuenta considerados como elementos que impactan, que favorecen y que contribuyen esa palabra de desarrollo. Quizás es un concepto que se utiliza indistintamente en muchas disciplinas, en muchos escenarios, pero que también encontramos pues es muy pertinente para este conversatorio que estamos hablando. Entonces, ingeniera María Teresa, ¿cómo vemos este concepto de desarrollo, de factores de desarrollo desde esta economía circular, desde estos objetivos de desarrollo sostenible que conversábamos hace un momento? Bueno, yo pienso que debemos de pronto agregándole o adicionando un poco a lo que nos contaba el profesor Mel hacer un ejercicio interesante. Yo lo hago y me aterro de lo que yo consumo y es volvernos conscientes de cómo consumimos nosotros y qué consumimos. Entonces, por ejemplo, en una casa yo vivo con mi esposo y un gato. O sea, no tenemos hijos, lo que el profesor Mel decía ahora, no tenemos hijos. Personalmente, a mí es la que no me ha gustado esto de de tener hijos. Pienso en muchas cosas y en una de las que pienso es en qué planeta, sí, porque ya hay pocos recursos y bueno, ya otros factores, bueno, ya pues como que la edad hay un montón de cosas, pero pues no, ¿cierto? Yo decidí no tener hijos, la maternidad no es para mí y pero hacemos un ejercicio, somos dos y hacemos pues normal, botamos los ordinarios en la basura de ordinarios, de desechos de comida y todo esto y tenemos una sesión para reciclar, ¿sí? No les miento, nosotros aproximadamente cada dos o tres días sacamos aproximadamente entre una y dos bolsas de reciclaje de plástico, ¿sí? Lo sacamos al reciclaje del edificio y ya el carro de reciclaje pasa por el reciclaje, ¿sí? Entonces, eso me pone a pensar en cómo consumimos, entonces, la bolsa del supermercado, las gaseosas, lo que tomamos en lata, los alimentos enlatados, las bolsas de leche, las bolsas que contienen comida, que pues digamos que yo por ejemplo hago el ejercicio y las lavo y las pongo a secar y ya cuando están secas las reciclo y ese tipo de cosas, son demasiados desechos que generan dos personas para hacer un reciclaje, ¿sí? Ese ejercicio lo hago yo consciente y cada vez que saco la basura o que mi esposo saca la basura yo le digo tenemos que hacer algo para bajar el consumo de plástico porque es increíble que nosotros ya tengamos tanto plástico en el mundo que lo estemos consumiendo y no lo estemos comiendo, ¿sí? Otro ejercicio que hago desde el funcionamiento de mi carrera son los desechos que genera un hospital y no solo los desechos biológicos sino en cuanto a equipo médico, ¿qué pasa cuando un equipo médico se daña? ¿sí? Entonces vemos como factores de desarrollo o lo que busca la economía circular es que perduren las cosas en el tiempo para no tener o sea que los recursos sean también aprovechados los recursos naturales o no naturales o digámoslo en términos de ingeniería biomédica el equipo médico que entra a un hospital sea también aprovechado que no se deseche tan rápido y no haya que cambiarlo tan rápido, ¿sí? porque nosotros no sabemos cómo desechar este tipo de cosas eso es un problema grande que desde la ingeniería biomédica tenemos pero ¿qué pasa? que los equipos médicos que la mayoría no los fabricamos en Colombia la mayoría son fabricados en el exterior vienen con una obsolescencia programada como lo viene la tecnología hoy en día los teléfonos los computadores y todo está programado para que dure cierta cantidad de tiempo y de ahí en adelante se desecha ¿sí? entonces esta economía circular y estos dos términos que tenemos en la pantalla factores de desarrollo y modelos de negocios sostenibles han hecho al hombre pensar en volver a lo básico ¿sí? miren que las cosas antes en la época de nuestros papás o de nuestros abuelos duraban muchísimo más cada cuánto se cambiaba una nevera cada cuánto se cambiaba una lavadora mi mamá por ejemplo tiene una lavadora de aspa lociada por dentro pocos entenderán ese término de lociada por dentro ¿cierto? con una capa de losa por dentro son lavadoras o electrodomésticos muy finos y esa lavadora lleva más de 20 años con nosotros ¿sí? ¿cuánto dura una lavadora hoy en día? ¿sí? entonces esto que está pasando estos términos de obsolescencia programada en que los equipos se dañen cada dos o tres años en que tú tengas que cambiar tu teléfono o tu televisor cada determinado tiempo porque pues están hechos para esto han hecho ah bueno eso en conjunto con con volver un negocio sostenible en el tiempo porque no es tanto que para las multinacionales que generan los equipos médicos por ejemplo sean sostenibles que nosotros les estemos comprando y les estemos comprando equipos no es solo eso no se trata de sostenibilidad solo en la economía sino también en los factores naturales y en la parte ambiental ha hecho que el hombre piense en volver a lo esencial entonces hemos visto que ahora las bolsas son de tela ¿sí? y a pesar de que no cambia la obsolescencia programada todavía hemos hecho o hemos vuelto a esto de los vegetales orgánicos de que rico sembrar lo que nos comemos de que rico volver a una de pronto una agricultura por decirlo así más sostenible o más amigable con las personas y con el medio ambiente pensar en no agroquímicos pensar en productos naturales para para mantener los bichitos de las plantas por fuera y ahora hoy en día conocemos o tenemos muchos alimentos en nuestra despensa en carulla en el éxito en los almacenes de cadena que son cultivados de esta manera sostenibles con el ambiente y también sostenibles con el ser humano entonces hay que pensar muy bien este término de economía circular con estos dos que tenemos en la parte en la parte inferior factores de desarrollo y modelos de negocios sostenibles no sólo en la parte económica que es la imagen que tienes como referencia en la presentación sino también en volver a lo esencial que nos puede permitir una oportunidad de volvernos sostenibles en el tiempo para no tener que cambiar el equipo tan rápido el electrodoméstico tan rápido y cambiar nuestra forma de consumo ¿sí? entonces pues yo lo veo más así la tendencia de futuro pienso que va a ser esa en que vamos a volver a equipos médicos o equipos tecnológicos o equipos que nos ayuden en el día a día que duren más en el tiempo para no gastar tanto recurso económico y natural produciéndolos ¿sí? es mi aporte en este en este ítem no sé perfecto María Teresa mil y mil gracias profesor Meredvin ¿cómo consideramos estos dos elementos que estamos viendo? factores de desarrollo desde esta perspectiva de la economía circular y estos modelos de negocio sostenible dando como continuidad esto que estábamos viendo claro que sí muchas gracias pues básicamente es lo siguiente primero hay que hacer un pequeño preámbulo y es ¿qué es eso de la economía circular? básicamente es lo siguiente desde Bertalanfi desde la teoría de sistemas sabemos que nos enseñan que aquí hay una entrada un proceso y una salida de productos ¿cierto? entonces buscar la cero emisión está muy bien pero sobre todo buscando la rentabilidad es verdad el tema de los plásticos es supremamente complicado desde los 50 hasta el 2015 está registrado que teníamos se había producido 7.8 billones de toneladas de residuos plásticos ¿se pueden imaginar ustedes eso? 7.8 billones de toneladas de residuos plásticos es más según la Organización Mundial de la Salud 7 millones de personas mueren por contaminación solamente por contaminación o sea eso quiere decir una de cada 10 ahora que podemos medir tenemos tenemos tecnología para medir y para compartir estos datos y nos asustan ¿cierto? entonces ¿qué es lo que busca la economía circular? la economía circular no es magia es inteligencia sentido común la economía circular busca que no entremos con una cadena de procesos una entrada de productos de insumos y materias primas se procese y salga un producto y que al final dure solamente cuando con ingeniería se puede programar la obsolescencia como lo decía María Teresa y es bien importante porque antes los productos duraban hasta que se acababan entiéndase 20 años 10 años de acuerdo al producto ahora es posible programar cada uno de los sistemas para que se acaben en uno o dos años por ejemplo los celulares están creados para uno o dos años y se cuida muy bien duran tres años según el uso etcétera pero no es tan fácil buscar que se trabaje como lo hacíamos antes los factores productivos como los administradores lo conocemos trabajo, capital y tierra ya es diferente porque siempre buscamos la utilidad bueno un cuarto factor que lo mencionan algunos autores que son las empresas todos buscamos la utilidad la utilidad personal la utilidad la conveniencia familiar así que decirle a un productor que organice su cosecha o los temas que ellos produzcan si es una factoría para que duren toda la vida es bien complicado sin embargo es posible sabiendo que si yo compro un producto que me da a durar una cantidad de tiempo aun cuando tenga que pagar más así es con los vehículos los vehículos hay productos chinos todos lo sabemos de categoría A B o C y los carros chinos la gente dice no todos los carros chinos son malos terribles no sé qué hay un producto en BMW así que se trata de mentalidad los factores productivos puestos al servicio de la humanidad mediante la economía circular quiero mencionar unos casos brevemente y es que ahora la NASA es tan consciente de este tema que creó un nuevo planeta Tierra un planeta Tierra como escenario para saber cuáles prevé en perspectiva cuáles son las consecuencias de la actividad humana de todo lo que estamos dañando así que tenemos que cambiar ese tema de la cadena de suministro lineal por ejemplo en el retail mi esposa es experta en retail y en cuanto a la ropa ellos sacaban de colección una ropa y tenían que cortarla y romperla después de tanto trabajo tantos insumos tantos esfuerzos tantos recursos nada definitivamente a la basura los alimentos también trabajan en un discounter y los alimentos tienen una fecha de vencimiento por supuesto pero antes de eso tres días antes si se estaba prospectando que no se iban a vender sencillamente se destapaban se les echa jabón y se destruyen mientras hay una cantidad de personas 880 millones de personas que mueren en determinado periodo por hambre mientras nosotros botamos 1.3 millones de toneladas de alimentos eso es lo que tenemos que evaluar ¿de acuerdo? los factores de desarrollo son los que nos están consumiendo sabemos que tenemos que trabajar tierra capital trabajarlo con las empresas por supuesto pero de manera responsable eso es lo que quiere buscar la economía circular que ya no sea un trabajo lineal sino que sea circular el reciclaje el reciclaje es otra cosa muy importante que está contemplada en la economía circular pero que es un gran problema porque como sabemos que se puede reciclar sencillamente compramos utilizamos y que lo recicle otro es más le vamos a dar trabajo a las personas que se encargan de eso así que un ejemplo importante que tiene que ver con los factores de desarrollo y los modelos de negocio sostenible con digamos algo que es actual es Amsterdam Amsterdam está aplicando un modelo económico que es el modelo económico de la dona una dona un roscón para los de Bogotá una dona que se maneja de la siguiente manera el círculo de adentro ¿sí? es nuestro círculo humano son nuestros recursos nuestro trabajo nuestra sociedad hasta donde podemos consumir son nuestras necesidades básicas ¿sí? las de Maslow tenemos que comer vestir desarrollarnos etcétera todos están dentro del primer círculo y el círculo exterior es el desarrollo del planeta cómo estamos consumiendo los recursos naturales cómo estamos buscando energías renovables con unos nuevos modelos que con los mismos factores productivos podamos mejorar para dejarle un planeta a nuestros hijos y a nuestros nietos ¿de acuerdo? de eso se trata nosotros como administradores vemos siempre la utilidad pero ahora estamos viendo que las empresas tienen que volcarse necesariamente a buscar unos indicadores de desempeño unos KPI diferentes a la utilidad monetaria y hay una utilidad que se llama no cuantificada que es el bienestar social está de moda se puede hacer y ese bienestar social increíblemente nos da mayor utilidad económica ¿se puede hacer? claro que sí de esa manera si pudiéramos capacitar a la gente uno de los de los objetivos del desarrollo sostenible es la educación de calidad poder capacitar a todos los empresarios que fuera vinculante como la ley de emprendimiento poderlos capacitar y decirles listo debemos hacer esto les damos estrategias háganlo ayuden a la gente así sea por conveniencia o no no somos quienes para juzgar pero tendríamos un mejor planeta de esa manera claro que sí y hay una premisa supremamente importante que nos comparte el profesor Meredu el tema de educar a los empresarios si el empresario no genera una cultura dentro de su propia cultura organizacional va a estar complicado que se encuentre una sincronía y una coordinación entre los diferentes actores aquí nos comparte Lorena Conde que es una de nuestras asistentes y nos dice en nuestro chat eso es real una marca muy reconocida de pollos descartan demasiado alimento en buenas condiciones o sea es una práctica que la vemos no solamente en el sector industrial sino también de alimentos que hace y desarrolla ese tipo de prácticas que pueden llegar a ser bastante perjudiciales y eso nos da apertura para este segundo eje temático o este eje fundamental con el cual estamos avanzando hoy que es la perspectiva desde la sostenibilidad empresarial como ese empresario puede adoptar prácticas sostenibles desde este concepto que vemos acá sostenibilidad como valor agregado identificar cuáles son esas prácticas empresariales sostenibles y algo muy importante que estábamos hablando hace unos minutos y que nos lo compartía María Teresa esta gobernabilidad social y empresarial entonces les doy la oportunidad no sé si quiere compartir con nosotros María Teresa o el profesor Meledwin este eje que nos comparte esas tres importantes temáticas y aprovecho para compartirle a todos nuestros asistentes que estoy compartiendo por el chat les estoy dando a conocer por el chat el link de asistencia para que por favor nuestros asistentes nos compartan sus opiniones nos compartan esas apreciaciones de este conversatorio que estamos avanzando y pues les pregunto nuevamente a nuestros panelistas no sé lo dejo abierto si quiere el profesor Meledwin continuar o si quiere María Teresa aportarnos sobre este eje este segundo eje que estamos iniciando que es sostenibilidad empresarial María Teresa si tú me lo permites yo quisiera complementar para darte la palabra ciertas prácticas en este momento nos acudimos a sostenibilidad como valor agregado valor agregado utilidad marginal es la unidad superior la economía de alcance que permite que con las mismas máquinas podamos producir algo diferente y optimizar la rentabilidad siempre siempre tenemos que hablar de rentabilidad esta vez es rentabilidad social humana ¿de acuerdo? hay ciertos modelos en la diapositiva anterior veíamos unos modelos de negocio que los dejé en el tintero y los quiero ejemplarizar por ejemplo ahora hay una tendencia a un modelo de sacar productos servicios resulta que antes éramos consumidores tenemos un recurso pagamos alquilamos nuestro capital intelectual nos pagan y nos vamos a comprar ¿sí? cultura colombiana vamos a comer pollo porque para eso trabajamos para eso trabajamos y hoy se come pollo porque es quincena ¿cierto? no, pero es que no es solo pollo entonces langosta lo que quieran ¿sí? un platillo diferente a lo que se come todos los días bien y los trabajadores ¿sí? es famoso el tema de la construcción no necesariamente pero hoy nos tomamos una cerveza porque pues para eso trabajamos esa costumbre ese arraigo se ha transformado porque ya no solo somos consumidores sino prosumidores ahora producimos cosas que Google aprovecha muy bien y ahora nosotros le producimos los contenidos que le pagaban antes a un redactor ahora lo hacemos gratis nosotros estoy en la cocina estoy en tal lado estoy en el conversatorio de la Ariandina esos son contenidos que a la gente le gusta y le salen gratis utilidad 100% listo hay algo que se llama el producto o servicio ¿cierto? entonces un ejemplo es el renting vehicular las empresas que hacen ahora las empresas no dicen necesitamos un perfil de una persona que venga a dirigir unas tiendas y que traiga vehículos no venga y le damos el vehículo contratan un tercero por outsourcing un tercero al que le dicen alquíleme 20 carros el usuario el empleado el colaborador tiene un carro que lo tiene que cuidar muy bien le hacen un inventario etcétera y de esa manera el mismo carro sirve para varias personas es muy importante esa es la modalidad producto o servicio o como Vodafone telefonía celular ¿sí? que dicen listo un plan salió en el 2012 dice Iván ¿por qué no hacemos una cosa? te puedes llevar el celular que tú quieras y lo alquilamos por un año este lo arrendamos por 10 pesos este por 15 y este por 20 siempre tengo el último celular el de mejor tecnología y no es mío así que es una ventaja grande consumo colaborativo Airbnb mejor ejemplo que ese no hay ¿sí? Airbnb Uber espectacular no hay que invertir y cada uno puede ser empresario de inmediato muy bien segunda vida el refurbis coger los computadores en los grandes en los grandes canales de distribución de tecnología dicen listo tráeme tu computador y te vendo uno nuevo y te recibo el tuyo como parte de pago obviamente por 3 pesos esos 3 pesos llegan y revisan el procesador le colocan un SSD un disco de mayor capacidad lo ponen bonito y lo venden más barato es muy importante hacerlo la gente podrá pensar que uy no yo no compro usador carreta la moda es que la gente divinamente deja sus prendas las otras personas las reciben ¿sí? les colocan un adorno o las planchan y las venden de segunda mano una industria súper espectacular ese es el reuso y miren lo que está haciendo Elon Musk Space X quiere decir todo lo usamos y lo botamos porque ya no sirve él dijo no incluso los viajes interespaciales pues a nuestra estación a la estación internacional ¿qué hacemos? ese cohete venía veíamos en televisión que caía en el mar etcétera ahora no ahora llega y aterriza se pone bonito se le pega su cepillada se ajusta y otra vez sirve para un viaje esos modelos son muy importantes así que es solamente un ejemplo de productos X ¿cierto? pero que podemos hacer un análisis a las compañías y enseñarles que se puede se puede el tema de la gobernabilidad viene desde ahí de crear una cultura ¿sí? parte de la inversión en responsabilidad social empresarial y sostenibilidad es eso y no cuesta nada es decir vamos a hacer una reunión con los directivos les enseñamos creamos un modelo de cultura organizacional y lo hacemos extensible pues a las personas que colaboran en la compañía todos tienen que tener la misma cultura corporativa eso es parte del salario emocional yo creo en una empresa que cree en mí yo creo en una empresa que me respeta y considera que mi valor como ser humano le puede aportar y agregar eficiencia efectividad que se transforme en valor y rentabilidad a la compañía eso me gusta a mí y no me han subido el salario si de repente le sumamos un cafecito con una mantecada a la media mañana y la media tarde espectacular eso es sostenibilidad así cuidamos el planeta ¿de acuerdo? cuidando a los clientes internos así mismo a los externos por supuesto pero los clientes internos esa es una práctica sostenible le enseñaba a un grupo de empresarios en una consultoría de sostenibilidad y es que esto es como un avión el avión ¿por qué vuela? el niño que dice ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué vuelan los aviones? ¿cierto? entonces se trata de eso que van contra el viento y el viento los sostiene vamos contra el viento estamos rayando el planeta si le enseñamos eso a los empresarios éxito total María Teresa ayúdame por favor claro que sí y hay algo importante y es encontrar precisamente eso ¿no? las rutas y los rumbos en los que estamos todos desenvolviéndonos en algunos casos como que generan ciertos conflictos todos tenemos como un imaginario muy diferente a la realidad todos tenemos una perspectiva tan diferente que precisamente cuando yo solamente me enfrasco digámoslo en mi percepción en mi percepción en mi perspectiva pues puedo llegar a estar desconociendo todas las multiplicidades de situaciones que puedan llegar a generarse los escenarios en los que se está viviendo entonces María Teresa ¿cómo encontramos este concepto o este factor de sostenibilidad empresarial desde estas premisas? ¿cómo lo ves tú desde tu perspectiva? bueno a nivel de ingeniería biomédica también se da con los equipos médicos lo que el profe Mel decía lo del outsourcing se ve más en equipos médicos con la figura del ISI me explico a un hospital de tercer nivel que es un hospital con cierto número de camas que atiende cierta complejidad dentro de la ciudad que es un hospital con camas camillas de UCI cuidados intensivos cuidados especiales imaginología y ciertas cosas pues vamos a comprar un equipo médico que vale aproximadamente 6 mil millones de pesos obviamente bueno son estos equipos grandotes que uno ve que toman imágenes bueno un tomógrafo está más o menos en 2 mil millones pero digamos que uno de medicina nuclear que ayude con con el cáncer por ejemplo los equipos que hacen radioterapia están más o menos en 6 mil millones de pesos obviamente un hospital lo adquiere por un como dato por un leasing el equipo nunca termina siendo del hospital porque antes de que se cubran todos los gastos y se compre el equipo como tal o se terminen de pagar las cuotas digamos que el hospital renueva esa tecnología y el equipo es devuelto a la casa matriz que hace estos equipos por decir algo Siemens o General Electric y pues General Electric hace lo que explicó el profe Mel el reuso de algunas partes pero hay otras que definitivamente se tienen que desechar yo les mencionaba hace poco que nosotros todavía no sabemos muy bien cómo desechar la tecnología médica hay alguna que se puede incinerar y que se almacenan unos contenedores como sellados y eso se entierra aquí en Colombia hay varios sitios donde disponer de estos residuos pero hay otros que no se incineran que no se rehusan y que pues quedan haciendo estorbo como muchas de las cosas que son basura tecnológica y que no se desechan entonces en el mundo médico también se ve estas figuras de las que habla el profesor Mel pero aquí tenemos que tener un cuidado especial con algunas que no se pueden rehusar ¿sí? por ejemplo estas cámaras que nacieron desde la segunda guerra mundial está la tecnología pero apenas lo estamos implementando que son estas cápsulas que se toman para para que ya no se haga una endoscopia sino que la cápsula toma fotos de todo tu tracto digestivo hasta que se desecha la cápsula en la materia fecal y pues la cápsula se pierde pero pues la cápsula antes de perder se manda todas las imágenes a un receptor de USB donde pues descarga uno las imágenes conectándola a un puerto USB de un computador ¿sí? esa tecnología no se puede rehusar y esa tecnología es una tecnología costosa que costó hacerla que tiene una inversión pero pues que obviamente quien se va a tomar una cápsula que ya estuvo dentro de otra persona ¿sí? obviamente esas cosas no se pueden volver a hacer y así con muchos equipos entonces yo digo que la parte de la medicina o la parte de la salud es una gran contribuyente a que se generen demasiados residuos porque obviamente por seguridad o por bioseguridad hay cosas que no son reutilizables hemos visto el problema que ha generado la pandemia y los tapabocas a nivel de contaminación o sea vemos muchos tapabocas en el mar en los afluentes acuáticos en los ríos bueno en las playas y es precisamente por una mala disposición que tenemos de estos entonces dentro del mundo de la salud se han logrado hacer cosas a nivel de administración obviamente como estas figuras financieras como el como el leasing para obtener estos equipos tan costosos los estudios de mercado también le ayudan al leasing y al hospital obviamente a tener rentabilidad aquí tenemos un problema grande que se evidencia también y es que es muy difícil tener una sostenibilidad empresarial en el mundo de la salud con el sistema médico que tenemos en este momento y es que el hospital adquiere su equipo de 6 mil millones de pesos y atiende los pacientes necesarios para cubrir esta demanda y cubrir el gasto de este equipo en dos años máximo por la cantidad de personas que se atienden pero las EPS no le pagan al hospital entonces el hospital no tiene cómo pagar el equipo ¿sí? entonces hay un factor que me va a limitar porque el sistema no me está contribuyendo a que yo sea solvente económicamente ni a que tenga rentabilidad y por eso es que vemos tantos atrasos a nivel salud o a nivel sistema de salud ¿sí? por eso vemos como tantos inconvenientes lograr una sostenibilidad empresarial en este momento a nivel de hospitales y clínicas se logra más desde la infraestructura que desde la economía en cuanto a obtener recursos y equipos médicos ¿sí? así lo percibimos nosotros por el inconveniente que tenemos con el sistema de salud entonces si logramos un hospital verde que pues tome sus aguas residuales y las lleve a otra parte que tenga pues jardines en las paredes que tenga los techos con paneles solares bueno y este tipo de cosas digamos que se logra una sostenibilidad empresarial mayor que si basamos la sostenibilidad empresarial o los factores de desarrollo de esa empresa como tal o de esa clínica y ese hospital en la obtención de recursos como equipos médicos porque es poco lo que se logra a ese nivel todavía nos falta un montón es una importante perspectiva encontrar que sin igual a dudas cada escenario y cada sector de la economía y cada realidad es diferente ¿no? el comportamiento que tiene el sector salud es muy diferente al sector financiero al sector industrial a todos los derivados que tiene el sector manufacturero y por eso es que estamos viendo en este momento otros dos elementos que hacen parte de esta sostenibilidad empresarial o que incluimos dentro de este eje que hace parte y se enfoca específicamente en esas políticas empresariales sostenibles como se generan unos compromisos por parte de las mismas empresas por los mismos entornos y las mismas organizaciones empresariales e incluye un factor muy importante que es impacto social de las empresas y que nos va a dar continuidad a este último eje que ya vamos estamos próximos a iniciar entonces quiero compartirles que a todos nuestros asistentes quiero hacer como una 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 revisión en este momento de cuántos estamos conmigo hay conmigo en este momento ciento desde un momento yo verifico acá ciento treinta personas gracias por todos nuestros asistentes estamos avanzando en nuestro conversatorio de sostenibilidad y estábamos acabando de ver unas unos elementos importantes de este concepto de sostenibilidad empresarial y abordando estos dos últimos elementos desde la perspectiva de sostenibilidad empresarial no sé profesor melevin cómo encontramos un verdadero compromiso o sea cuál es la perspectiva desde las organizaciones en pro de esas políticas empresariales sostenibles y desde ese impacto social de las empresas claro que sí básicamente lo quiero dividir en un comentario y en un ejercicio antes les conté el modelo DONA que se está aplicando en ámsterdam es obligatorio es vinculante es la ley es un modelo de que hay rego es una economista inglesa docente cambridge oxford etcétera muy bien ella comenta cinco cinco frases cinco estadios cinco oportunidades escenarios en los que las personas jurídicas se ubican por ejemplo qué puedo hacer yo responsabilidad sostenibilidad no hago nada la más fácil es la que todo el mundo quiere hacer el mínimo esfuerzo porque el cerebro está desarrollado de esa manera no hago nada todos los que estamos presentes ya la superamos porque estamos acá de acuerdo el escuchar el invertir el tiempo valioso ya significa que estoy avanzando luego hago algo pero si me afecta si no me afecta pues eso como que no es conmigo lo vimos ahora con el tema de la educación cuántas universidades están corriendo y bueno y entidades educativas todas las casas de estudio corriendo porque dejaron el tema de la transformación social para después porque como eso no me toca a mí así que en el tema de sostenibilidad también la transformación digital hace que haya sostenibilidad ya les voy a explicar porque listo hago algo si me afecta siguiente tercero si otros hacen yo hago sobre todo el gobierno el gobierno dice bueno vamos a generar unos planes de beneficio reducción de impuestos ah bueno si los demás hacen yo hago si no pues yo no hago nada más bien hasta superar todo eso madurar y decir listo vamos por la cero emisión que culmina en el colocar un dinero un rubro para que podamos invertir en la sociedad ese es el primer comentario que es muy sencillo hablando de la sostenibilidad como valor agregado vamos a hacer una cosa que es eso del valor agregado el valor agregado es que si este elemento me cuesta 10 pesos pues este y otras marcas me cuestan 10 pesos yo puedo cobrar 10 pesos y darle un valor agregado o puedo cobrar y darle un valor agregado el ejercicio es el siguiente les pido por favor que cada uno de ustedes piense en un producto ¿cierto? puede ser un tomógrafo que cuesta 2 mil millones y hasta 6 mil millones o puede ser un lapicero un esfero bueno todo lo que ustedes como administradores o futuros profesionales tomadores de decisiones van a colocar van a producir listo un producto o servicio lo tenemos ya ¿qué está de moda? la innovación la investigación el agregar valor el pensar en la gente pensemos en que todos son empresarios permítanme capacitarlos ¿qué tal si ese producto que tienen en su imaginario ¿cierto? le vamos a agregar un valor ¿y cuál es el valor? yo voy a tomar este mi valor agregado es el siguiente yo tengo ese esfero voy a hacer una campaña primero vamos a crear la cultura de sostenibilidad con mis colaboradores mis clientes internos y les doy un esfero a cada uno ¿cierto? listo este esfero cuesta ¿sí? vamos a agregarle valor bajo la promesa hacemos una campaña en redes sociales ¿sí? que es gratuita o acudimos al free press no hay que pagar nada del esfuerzo del tiempo que es valioso también pero no eroga recursos financieros o económicos vamos a hacer una campaña y es que cuando se te acabe la tinta tráelo si lo traes te doy un descuento del 10% sobre el otro esfero bueno, etcétera algún tema de marketing ¿se puede hacer? sí les aseguro que ese producto que en mi caso es un esfero un automóvil o lo que sea dándole un servicio como una garantía como un servicio técnico agrega valor ¿sí? la innovación habla de crear algo mejorar algo solucionar un problema pero siempre y cuando alguien quiera pagar por él si yo cobro 10.5 y 10 pesos con 20 centavos seguro me los pagan porque este viene en combo viene en un paquete es mercadeo ¿se puede hacer? claro que sí está de moda ser responsable con el ambiente está de moda tener una camiseta que tenga una ballena o que tenga una tortuga o que tenga no sé una fuente hídrica y que diga nosotros somos ecoamigables eso vende y al vender ahí genera ingresos y al generar ingresos pues gano más y en un país ¿cómo se ve? porque el país es una empresa el producto interno bruto va de la sumatoria de todos los bienes y servicios producidos claro que sí pero ahí también hay un flujo circular de bienes ese flujo circular se le puede agregar valor y todo sale de aquí se conecta con la lengua y se va como una campaña ¿cuánto se invierte? cero pesos si hay que comprar afiches y demás y camisetas bueno pero en ese momento es cero pesos esa es una práctica empresarial sostenible ¿de acuerdo? hay algo importante y es que ¿cuál es el impacto? el impacto es que yo soy una marca cualquier marca que ustedes hayan pensado ustedes son una marca propia ¿sí? identidad de marca tiene que tener un impacto negativo o positivo solamente con hablar ya estamos generando el impacto al ambiente pero pensemos que el ambiente es el entorno el mercado ¿qué quiero hacer como empresa? sostenerme en el mercado y vender más necesariamente pero mientras ayudo al planeta ¿qué tal si le aproximamos un paquete de servicio de acompañamiento a las personas y hacemos que nuestra imagen sea verde? ¿sí? inventémonos un sello sello variandina empresa responsable ¿se puede? por supuesto que sí claro que sí y todo eso viene del intelecto es el recurso más valioso ¿sí? todo eso viene de querer hacerlo si yo quiero hacerlo y lo demuestro la gente se va a enterar y si los clientes internos los colaboradores creen en mí ellos le van a contar a sus familias y sus familias van a comprar y van a consumir eso mejora mi rentabilidad la rentabilidad social y procura el desarrollo sostenible de las empresas efectivamente me dije hay algo importante que el profesor Meneduí nos comparte y es encontrar que efectivamente o se reafirma este concepto de decir que la sostenibilidad no es solamente económica como María Teresa nos lo decía hace hace a un momento cuando estábamos iniciando desde esa perspectiva de la sostenibilidad económica social y ambiental es por eso que ese equilibrio ese equilibrio no es solamente vender por vender o ese afán de acumular utilidades no se ve reflejado en un concepto de sostenibilidad cuando no se adopta del mediano a largo plazo desde el corto a mediano a largo plazo ese proyecto y es por eso que avanzando ya les cuento que el tiempo ha pasado supremamente rápido ya estamos llegando a nuestra casi nuestra etapa final y por eso planteamos nuestro último eje fundamental del conversatorio y es un eje muy interesante porque nos involucra absolutamente a todos nos permite visualizarnos y encontrar que tenemos una pertinencia total en lo que hacemos en nuestro día a día en el rol que asumimos para con la sociedad digámoslo así y se presenta este eje que se denomina tendencias de desarrollo y bienestar social que en primer parte incluye equidad social igualdad de oportunidades y este concepto que de pronto a todos en algún momento de la vida lo hemos escuchado y lo estamos viviendo por supuesto que es calidad de vida como lo hemos reflejado desde estas prácticas de sostenibilidad empresarial desde este escenario no sé si María Teresa tú nos quieres colaborar abordando estas temáticas o profesor me le doy en continuar les escucho y pues antes que nada gracias a todos nuestros asistentes porque estamos llegando a nuestra recta final les estoy compartiendo por el chat el registro de asistencia para que nos colaboren para conocer su percepción de todo este desarrollo y esta jornada tan entretenida que el tiempo pasó volando les cuento que ya va muy muy rápido entonces pues mil gracias y María Teresa pues no sé si quieres colaborarnos tú o el profesor Meleve adelante María Teresa por favor bueno aquí este es un punto delicado sobre todo porque a mí me cuesta hablar de esto porque por lo menos en la esfera de los ingenieros biomédicos o de la ingeniería biomédica pues yo estudié en el aula éramos 32 mujeres y 11 hombres ¿sí? pero cuando cuando uno sale a laborar en el mundo de la ingeniería biomédica digamos que es más fácil que empleen a los hombres que a las mujeres ¿sí? porque se asimila que todo este mundo de la electrónica y de los equipos médicos y de cargar con los equipos y de armarlos pues eso más es una tarea de hombres que de mujeres y usted no tiene nada que estar haciendo ahí como mujer si usted estudia ingeniería biomédica seguramente es porque se va a meter por el campo comercial y va a vender equipos médicos y ya está ¿sí? con ese lastre se carga todavía en algunos sectores en algunas tareas y pues lamentablemente mi carrera en este cuento de la equidad social es un poco desigual en ese sentido de género ¿sí? en igualdad de oportunidades pienso que como país estamos mal esta pandemia evidenció que las más afectadas con el desempleo eran las mujeres ¿sí? entonces pues no somos ajenos a esta realidad como ingenieros biomédicos y pues también nos pasa y nos afecta y nos toca esta realidad digamos que ya pensando un poco más positivo pues porque no vamos a entrar en ahondar digámoslo así en cosas que han pasado con la desigualdad de género o la desigualdad de oportunidades hablemos de calidad de calidad de vida y de cómo todo eso de lo que hemos hablado en el conversatorio nos puede aportar a mejorarla la que tenemos hoy y pues esperamos que la que se tenga en un futuro a pesar de todo lo que está pasando sea mejor digamos que el hombre a medida que va pasando el tiempo ha incrementado su se llama prospectiva de vida y es que antes pues si antes se duraba 50 años y el nivel de vida o la vida media estaba en 50 años pues ahora está en 70 creo en 76 algo así pero cómo se logra o se llega a esa calidad de vida digamos en base a qué o qué digamos que sacrificamos por obtener mayor calidad de vida qué medicamentos tenemos que tomar o qué tenemos que sacrificar por tener una calidad de vida estamos en el mes de la prevención del cáncer de mama y si ustedes son conscientes esto ha venido incrementando no sé si es la publicidad pero de cerca me ha tocado me han tocado tres casos de cáncer de mama en los últimos cinco años por no decir menos tiempo de compañeras mías que estudiaron conmigo en el colegio que con mi misma edad yo a mí no me da miedo decir la edad yo tengo 36 años somos mujeres muy jóvenes para estar sufriendo de cáncer de mama ¿sí? entonces ¿qué estamos comiendo? ¿qué estamos consumiendo? ¿qué está pasando? para que en el tiempo se vea un incremento de una enfermedad que ya no se volvió especializada sino crónica ya el cáncer de mama es como si usted le diera una gripa prácticamente y le da a cualquier edad entonces ¿qué estamos haciendo para esto? ¿y qué estamos sacrificando para tener una calidad de vida o una vida más próspera o más larga en el tiempo? ¿sí? eso es lo que nos tiene que llamar la atención ¿cómo estamos? lo que vuelvo a mi cantaleta del principio ¿cómo estamos consumiendo? ¿qué estamos haciendo? ¿cómo manejamos nuestra vida? en cuanto a consumo de recursos para que a los que vienen detrás de nosotros a los niños porque a pesar de que como les decía la maternidad para mí eso no significa que yo no piense en los niños que vienen y en el mundo que les va a quedar ¿sí? ¿qué estamos haciendo para dejarles a ellos un mundo donde ellos puedan vivir más o menos con lo que a nosotros nos tocó? pues porque obviamente si nos vamos hacia atrás a los papás les tocó digamos que un mundo más verde que a nosotros ¿sí? entonces ¿qué estamos haciendo nosotros como seres humanos para mejorar nuestra calidad de vida y también desde nuestro trabajo? ¿qué estamos consumiendo y cómo lo estamos haciendo? nos dejamos influenciar por tener el último equipo así nos toque cambiar estamos hablando de celulares así nos toque cambiar el celular cada año ¿qué importa? porque eso es a lo que la sociedad de consumo nos lleva salió el último iPhone entonces ¿cuándo será que el iPhone 12 sale? para yo poderme comprar el 10 ¿sí? para que el 10 baje de precio y poderme comprar el 8 ¿sí? algo así pero con tal de cambiarlo cada año ¿cómo estamos consumiendo? ¿qué estamos haciendo? ¿cuáles son nuestros hábitos de vida que nos permiten a nosotros tener una mejor calidad de vida? ¿sí? miren que esta pandemia no lo evidenció no lo evidenció mucho esto de tener trabajo en casa esto de mantenernos conectados esto es agotador ¿sí? esto de mantenernos 12 horas al frente de un computador trabajando porque el tiempo no nos rinde igual que en la presencialidad porque tenemos más cosas que hacer porque no son los mismos recursos que tenemos y nuestra vida personal pasó a un cuarto plano un quinto plano ¿qué estamos haciendo para mejorar esto? porque hoy escuchaba las noticias el virus se vino a quedar ¿qué vamos a hacer para eso? porque pues tenemos que aprender a vivir con esto entonces ¿cuánto tiempo nos espera así en estas mismas condiciones y qué estamos haciendo para mejorar nuestra vida? tenemos estas condiciones planteadas hay que trabajar con lo que tenemos ¿qué estamos haciendo para mejorar entonces nuestra vida así tengamos esta condición de vida que tenemos en este momento y cómo nos voltearon las cosas en este momento ayer nos decían el coronavirus se transmite por el aire cada vez es más complicado ¿qué vamos a hacer? ¿sí? nos tenemos que empezar a preguntar esto porque precisamente el virus vino a quedarse las enfermedades este tipo de enfermedades o este tipo de cosas han pasado a lo largo de la historia si tú miras hacia atrás y lo que se nos viene por ejemplo en emisiones de CO2 y por una ecuación matemática que sacaron en el año en el año 2019 o 2018 a finales no recuerdo muy bien en el en el MIT unos matemáticos sacaron una ecuación que medía el próximo tiempo de extinción de acuerdo de acuerdo a las emisiones de CO2 ¿sí? y lo calculaban en ese entonces en más o menos 80 años en 80 años pues ya pues yo creo que la mayoría de los que estamos aquí conectados no vamos a estar ¿sí? pero los hijos de esas personas sí van a estar y les va a tocar una sexta extinción y eso no quiere decir que nos vayamos a extinguir los humanos pero sí nos vamos a adiezmar como lo está haciendo esta enfermedad con nosotros en este momento ¿qué estamos haciendo nosotros desde nuestra profesión para mejorar estas condiciones y que podamos vivir por más tiempo? ¿qué están haciendo las empresas para esa palabra ya está muy trillada pero es el reinventarse ¿qué estamos haciendo para mantenernos en el tiempo y mantenernos bien? miren lo que les está pasando a ustedes como estudiantes a los profes como profes nos tocó desde la casa ¿qué estamos haciendo para mejorar esa condición que ya tristemente tenemos y que eso fue un momento para otro? listo trabajemos con lo que hay ¿qué estamos haciendo para mejorarla? tenemos un espacio óptimo de trabajo miren que ya es normal que estemos en una clase y que pase el gato por detrás que pase una persona un hijo que salga alguien a saludar que hemos visto en las noticias que es el reportero dando la noticia y por allá el gato jugando con el florero y el perro también aquí al lado dando la noticia ¿sí? eso está muy bien o sea pero y eso hace parte de la calidad de vida pero que estamos le conocimos la casa a todo el mundo antes éramos súper cerrados en ese sentido y como es nuestra vida privada pero ahora le conocimos la casa a mucha gente y le conocimos la familia y el ambiente a muchas personas ¿qué estamos haciendo para mejorar las condiciones que tenemos de trabajo en este momento? ¿sí? miren con lo del desempleo o con la tasa del desempleo y lo que tuvimos que hacer para darnos cuenta que el tapabocas nos iba a funcionar que definitivamente nos tenemos que acostumbrar económicamente a reactivarnos de esta manera y prácticamente que el tapabocas se va a volver una prenda de vestir y prácticamente que tenemos tapabocas para cada color de ropa o que nos salga con la ropa como para no desentonar mucho porque eso ya se volvió una prenda de vestir entonces es más una reflexión de qué estamos haciendo porque la tendencia vuelvo y digo la tendencia es volver a lo esencial ¿sí? entonces es importante que hagamos una reflexión sobre lo que está pasando en este momento yo creo que el 2020 es un año que a todos nos gustaría de pronto desinstalar quitarlo anularlo porque empezó con el mundo ardiendo en Australia y a mitad de año siguió ardiendo en California y esos incendios no paran entonces vuelvo y pregunto ¿qué estamos haciendo para mejorar las condiciones con lo que tenemos? ¿qué estamos haciendo para qué va a pasar con los incendios? ustedes han visto los atardeceres apocalípticos que hay en este momento por ejemplo en San Francisco que es ese cielo rojo ¿sí? la cantidad de CO2 que se está emitiendo a la atmósfera es increíble ¿qué estamos haciendo para mejorar eso para los que vienen detrás les quede algo donde puedan mínimamente vivir esto tiene todo que ver con esto porque no es solo los terrenos si pensamos a nivel económico la cantidad de terrenos que estamos perdiendo para agricultura y ganadería para una sostenibilidad de comida en un futuro por esos incendios es increíble ¿sí? sí, sí, sí entonces digamos que hay que pensar desde un punto de vista muy global y desde muchas perspectivas ¿qué estamos haciendo para mejorar cada uno desde nuestra profesión? las condiciones que tenemos hoy en día obviamente cobijando lo que les digo los incendios la situación económica la situación ambiental ¿qué hacer para que por ejemplo desechemos bien los zapabocas o que no contaminen más de lo que ya contaminan ese tipo de cosas es lo que tenemos que pensar y que reflexionar hacia allá pienso yo que va el desarrollo y el bienestar de todos porque cuando hablamos de bienestar social tenemos que pensar muy bien en que estamos hablando de bienestar mundial ¿sí? exacto gracias María Teresa y vemos una pregunta que le formulan directamente el profesor y nos indican hay dos preguntas la del profesor y una pregunta que ya ahorita le voy a conceder el micrófono a Liz B una de nuestras asistentes que quiere compartírnoslas y ya que estamos generando nuestra última etapa que ya estamos próximos a hacer nos pregunta Julián Collazos y nos dice lo siguiente al profesor si la pandemia sigue así constantemente ¿cómo podemos prevenir el colapso económico a largo plazo? y él nos comparte temas como por ejemplo lo que estamos viendo el comportamiento del sistema económico ¿cómo estamos viendo que se están realizando las vacunas? ¿cómo podemos llegar a prevenir ese concepto de colapso futuro? ¿cómo lo podemos abordar allí? muchas gracias claro que sí muy buena pregunta y hay que responderla desde el aspecto macroeconómico porque se trata de lo siguiente primero la comprensión de los conceptos quiere decir que vimos en las noticias como la gente se quejaba pero ¿cómo es este presidente de malo y la alcaldesa y todos son malos menos yo por supuesto? todos son malos deberíamos estar guardados en la casa juiciosos para que no se mueran nuestras familias nos guardaron a todos y ¿cómo es de malo ese presidente y estos gobernantes? porque está guardando a la gente y los negocios se están quebrando los restaurantes el vendedor de a pie ¿qué hacemos? pobrecito salió nuevamente la gente y así se vuelve un ciclo un círculo vicioso eso viene a algo que introdujo María Teresa sabiamente y es la adaptabilidad la adaptabilidad y es la respuesta el ciclo económico el impacto el colapso se puede prevenir adaptándonos necesaria y obligatoriamente miren que el cambio climático llegó para quedarse había gente que no creía presidente de los Estados Unidos no creía en el coronavirus ¿cuántas personas no creen en el coronavirus? ¿cierto? y no porque ahora vayan abiertos las puertas nuevamente porque están bajando los picos sino porque no quieren usar el tapabocas eso se llama inteligencia colectiva en negativo ¿sí? es la inconsciencia colectiva nuestra obligación como docentes como estudiantes como tomadores de decisiones como gerentes de compañía es culturizar a las personas necesaria y obligatoriamente no alienar no adoctrinar culturizar ¿por qué? porque si sabemos de dónde vienen los conceptos una persona la gran mayoría al menos entenderá el por qué las razones de una reforma tributaria de una reforma a la justicia por ejemplo y hay que buscar un balance ¿sí? como la balanza comercial buscar un balance en el que podamos ofrecer bienestar bienestar a las personas a todo el pueblo a las empresas ajustar un poco el tema de los impuestos la carga tributaria la gente se queja muchísimo y dice ahora que viene el tema del salario mínimo el salario mínimo debería ser de dos millones que yo invito tres millones eso no es posible eso no es posible ¿por qué? la gente no lo entiende si la gente supiera que si yo soy empresario y tengo un salario de un millón y el factor prestacional es del 53% realmente una persona se gana millón 530 mil pesos y eso es insostenible no lo puedo hacer y se quiebran las empresas y hay una catombe económica lo vivió Estados Unidos todo el tema todo el tema es de decisiones recuerden que no vivimos en una competencia perfecta eso es distópico no se puede oligopolio monopolio etcétera no ¿qué hay que hacer? adaptabilidad ¿cómo nosotros podemos lograr que haya adaptabilidad? desde nuestros alcances culturizando a nuestro compañero a nuestros padres a nuestros hijos etcétera que sean conscientes no imponiendo el punto de vista aunque nos gusta hacerlo pues no es mi caso pero mis hijos dirían que sí pero básicamente es explicarles el porqué de las cosas en algún momento allá en el subconsciente en el llamado cerebro reptiliano algo va a sonar y la chispa va a saltar y nos vamos a adaptar jóvenes por favor pasemos de la protesta a la propuesta está bien quejarnos y no pero ¿cómo así? es que mi esposa me regaña es que mi mamá es que mi hermano es que mi hijo etcétera solo quejas y sumerse ¿qué está haciendo papito? a ver ¿qué está haciendo por allá? contaminándose y sin tapabocas ¿sí? es el comportamiento en alguna oportunidad haremos algo de neurociencias para saber que el cerebro actúa de esa manera pero básicamente nosotros podemos entre comillas por favor entiéndanme obligar a que la gente entienda ¿cómo lo hacemos? con campañas por eso la herramienta de la educación es súper importante fundamental transversal a todas las esferas humanas nuestra capacidad de abstracción es me dan un concepto tengo una percepción ¿sí? tengo una sensación la vuelvo percepción la vuelvo concepto y luego ahí actúo en consecuencia anteriormente esto ya viene de hace mucho tiempo en el siglo XV la época de la modernidad hubo un problema económico y social muy grande y la iglesia que mandaba en ese momento salió ¿sí? su púlpito y dijo listo y aquí en adelante que manda decir Dios que son libres hay algo que se llama libre albedrío ¿qué hicieron las personas? lean el perfume Patrick Soskin por favor espectacular importantísimo las personas dicen listo podemos beber y hacer lo que hombre con hombre mujer con mujer todo un bacanal cuando se despertaron que tenían esa resaca ese guayabo se dieron cuenta que ahora eran esclavos nuevamente ya no de la iglesia no del gobierno sino de su propia libertad y en eso estamos ahora ¿qué dice María Teresa tan importante? ahora resulta que podemos trabajar desde la casa ¿sí? nos hemos adaptado que el gato pase ¿cierto que sí? pero trabajamos más horas porque el jefe cree que no estamos haciendo nada y como tenemos a la esposa a los hijos el café la cama al lado pues entonces vamos a ser perezosos y nos están sobrecargando para terminar de responder el tema es vamos a responder la pregunta ¿cómo limitar evitar mitigar o escaparnos de la hecatombe económica? aquí está la respuesta en el tablero equidad social igualdad de oportunidades y calidad de vida comportamiento esperado ¿qué es? equidad social la equidad se define como darle a cada quien lo que se merece hay que transformarlo eso no es así todos merecemos lo mejor no importa si es un delincuente o no no importa si es extranjero o no hay que tener la siguiente que es igualdad de oportunidades yo tengo un mono y tengo un elefante ¿sí? el mono es muy ágil el elefante es muy fuerte yo no puedo juzgar un elefante por la capacidad de subirse a un árbol o a un mono por la capacidad de carga de un objeto de masa indeterminada en su espalda en su espalda pues no se puede juzgar de esa manera calidad de vida la calidad de vida se alcanza comprendiendo al otro y pasando de la protesta a la propuesta buscando que mi entorno ¿sí? hasta el tercer grado ¿sí? el yo los míos mi familia y mi comunidad si todos lo hacemos todos cambiamos el flujo circular del dinero tiene una medición econométrica que es la velocidad si buscamos estabilizar esa velocidad eliminamos los gastos hormigas dejamos lo que nos decía María Teresa muy importante tantas gaseosas refrescos yogur etcétera el plástico no lo vamos a eliminar de nuestras vidas tenemos que aprender a reutilizarlo si somos conscientes de todas esas variables duraría horas explicándole el tema logramos evitar el impacto económico adaptabilidad la respuesta mil gracias tenemos le vamos a dar la oportunidad a Lizbeth que nos decía tengo una pregunta me gustaría formularla con el micrófono abierto entonces pues Lizbeth te escuchamos ya estamos en nuestra última etapa mil gracias a todos nuestros asistentes ya registraron su asistencia participaron Lizbeth te escuchamos si todavía estás con nosotros hola buenas noches claro que sí muchísimas gracias por la oportunidad bueno digamos que escuchando a la señora María Teresa hablando sobre los temas de recolección de sólidos pues digamos yo me encuentro o asesoro a empresas en toda esta parte y pues me surge una inquietud y es que ella comentaba y decía que pues en su casa se realizaba como tal la separación de esos residuos regularmente eso es lo que se solicita en las empresas y es lo que se quiere en cada uno de nuestros hogares pero es complicado o veo que la gran mayoría de la gente le entra la intriga bueno se les genera la intriga disculpe porque es que en realidad no pasa un camión o es demasiado costoso que pase un camión de solamente reciclaje y otro de solo residuos sólidos o inorgánicos es complejo entonces las entidades pueden realizar como tal el proceso mi pregunta es que realizan las entidades que se encargan de este proceso para la separación o el aprovechamiento de esos residuos porque no se ve que se realicen solamente pasa un camión reciclando todo o recogiendo todo y pues en realidad la gente se desmotiva porque pues no existe bien bueno te voy a contar pues yo en este momento vivo en la ciudad de Bogotá pero pues yo soy de Medellín al principio del conversatorio les comenté que yo trabajé en una universidad que se había ganado varios premios por el cuento de manejo de residuos si la universidad cuenta con un despliegue obviamente de recursos ahí va lo primero la universidad donde yo trabajaba está escrita al municipio de Medellín entonces no es una universidad pública de Colombia sino que es una universidad pública de Medellín al hacer esto y al estar escrita al municipio de Medellín digamos que tienen un poco más de recursos y le metieron la ficha a hacer todo esto del manejo de sólidos ¿qué hicieron ellos? porque tú tienes razón en eso es costoso que pase un camión solo para reciclaje lo he visto en Bogotá yo aquí donde vivo nada más acá al frente tengo una caneca yo la verdad no sabía porque eso en Medellín no se ve entonces yo aquí al frente tengo dos canecas una de residuos ordinarios y una de reciclaje y he visto que el camión pasa y solo se lleva el reciclaje y he visto que otro camión pasa y se lleva los ordinarios que es el carro de la basura normal ¿sí? entonces ya como a ver esa la universidad por ejemplo tenía dispuestos unos recursos para hacer el manejo de la parte de residuos ordinarios porque pues como teníamos cafetería se generaba mucho residuo ordinario y pues ellos lo disponían de una manera y disponían de otra manera los residuos reciclables de hecho ellos pues de los recursos de la universidad compraron una máquina que hace como estos cubos de basura no sé como una compactadora no sé si las conoces y llamaban un camión de reciclaje de un señor X reciclador y le recogía el reciclaje y lo otro si lo metían a la basura sé que muchas de las empresas que hacen esto es por recursos propios o sea disponen de los recursos de una manera digamos que más adecuada que otras empresas por recursos propios pero sí he visto ese camión de residuos reciclables aquí en Bogotá también he visto que hay un como un camión que uno llama porque he visto que el camión tiene unos avisos también acá en Bogotá que recogemos su reciclaje y ellos tienen como una ruta y recogen el reciclaje porque los he visto en un edificio aquí adelante y una chica como que los llama no sé en qué trabaja ella y les tiene cierta cantidad de reciclaje o de material que a ellos les sirve y los llaman por eso pero o sea según lo que me he dado cuenta es muy a nivel individual y que las empresas lo hacen con el reciclador que conocen o con el señor que conocen y ya los residuos sólidos los mandan en la basura común y corriente eso es lo que yo sé ahora en los hospitales ya es un poquito más delicado porque si bien por ejemplo por ejemplo nosotros tenemos un problema a nivel hospitalario grave y es por ejemplo las personas que son insulino dependientes que se tienen que chuzar para en sus casas antes de cada comida si venden los guardianes o las canecas rojas no sé si las han visto donde uno desecha los cortopunzantes pero tú al llamar a una línea para que te recojan los cortopunzantes o los desechos de sangre por ejemplo eso es muy costoso entonces lo que hace la gente es botar esos desechos a la basura entonces si es más iniciativa propia con recursos propios cuando los recursos se destinan de una manera digamos que más óptima ahora lo que hacen los camiones que recogen reciclaje o las empresas de reciclaje con los desechos digamos que tengo conocimiento de algunas pero no de todas sé que los plásticos los están utilizando mucho en este momento lo que son las botellas PET y las tapas para hacer ladrillos ecológicos en una máquina que creo que es una universidad la que tiene la patente y hacen ladrillos de plástico y con eso están haciendo casas eso lo sé con el plástico pero lo que te diga Lisbeth con lo otro si no no sé si no no lo tengo muy claro pero sí sé que cada disposición de recursos a nivel empresarial es muy iniciativa de la empresa y es más con los recursos de la empresa sí lo que pasa es que por lo menos en el caso de las empresas por la ley 979 si ellos tienen ahorita por todas las normas sanitarias ellos tienen que tener una empresa recicladora de todos estos productos de por sí cuando los visita Secretaría de Salud ellos tienen que presentar un soporte donde indiquen cuánta cantidad de reciclaje se maneja hablo más que todo de la parte pues ya del hogar pero pues digamos si te he preguntado porque me parece una excelente iniciativa de pronto la creación de una empresa que se encargue como tal de la recolección en los diferentes edificios de la ciudad porque pues digamos en mi casa por donde yo vivo no pasa ese tal camión de reciclaje nunca pasa digamos yo sí por lo mismo que trabajo en eso sé que es bueno reciclar es bueno separar la basura y todo lo demás pero pues la gente a veces no lo comprende porque simplemente dice pues tanto trabajo que hago para reciclar o para para que simplemente llegue el de la basura y revuelva todo ¿sí? entonces es por eso que lo preguntaba gracias agradezco mucho tu respuesta Lizbeth muchas gracias porque efectivamente nos damos cuenta que es como una integración de todos eso no podemos decir que es responsabilidad de uno del otro tenemos que irnos articulando como sociedad y qué buena tu pregunta y gracias María Teresa por ese aporte que nos dabas hay una pregunta de Eidi Natalia que nos dice nos hace un contexto y nos comenta ¿cuándo será el momento en que los gobiernos se apropien de los problemas ambientales que las grandes industrias provocan? es como una es una pregunta bastante amplia que se confirma con una que o da continuidad a un interrogante que ya nos comparte y nos dice existe un miedo ante un cambio económico en caso de que decidieran adoptar medidas más serias sin ser flexibles ante la contaminación de recursos naturales que realizan las grandes industrias o sea es más que todo como confirmar si hay un temor por parte de los gobiernos de reglamentar este sentido de la actividad industrial y nos comparte ella algo muy interesante que es ¿cuántos de esos 17 objetivos de desarrollo sostenible se están cumpliendo o están efectivamente siendo cumplidos esas metas? ¿hasta qué punto se están cumpliendo? se hablaba y les comparto que en otro escenario compartíamos efectivamente cómo esos objetivos y esas metas a raíz de esa situación que estamos viviendo deben revisarse replantearse confirmar cómo cuando se plantearon o se tenía previsto una pandemia que nos afectó a todo el mundo a toda la humanidad y cómo se genera como una importante reflexión entonces Eidy gracias por tu aporte efectivamente encontramos como un importante escenario de reflexión de todas esas contribuciones quizás se va construyendo no podemos juzgar en este momento al gobierno sencillamente por nuestra perspectiva es importante generar diálogos como los que estamos no podemos generar ¿cómo lo decimos? como juicios de valor sino que tenemos que nos involucrando e ir conociendo las realidades Luis Fernández nos hace una pregunta tengo una pregunta nos dice él ¿en qué sector económico Colombia tiene un mayor potencial para contribuir al desarrollo sostenible? no sé profesor Meledwin si nos quiere colaborar con esa pregunta ¿en qué sector económico Colombia tiene mayor potencial para contribuir al desarrollo sostenible? claro que sí muchas gracias pues es una pregunta importante y bastante compleja ¿cierto? pero básicamente se responde de la siguiente manera somos un país que tiene todos los climas tiene dos mares la riqueza acuífera es espectacular los pisos térmicos espectacular la topografía bueno todo lo que ustedes ya saben la cultura gastronómica la riqueza gastronómica la cultura el patrimonio lo que consideren ¿cuál es el mayor valor del país? la gente definitivamente definitivamente la gente somos latinos claro pero somos colombianos y eso vale más que cualquier cosa pero la pregunta fue ¿cuál es el sector? ¿el sector de la gente cuál es? el del pensamiento y el sector del pensamiento se llama economía naranja nosotros somos muy fuertes en servicios pasamos de la adaptabilidad de que una persona ya no le dé pena sacar un Mercedes Benz un BMW y vender merengón en el baúl ya no hay ningún problema antes todo era uy no yo no puedo hello ¿qué dirán los sillings? los pombo no, ahora no ahora definitivamente nos adaptamos ¿cierto? así que a partir de esa transformación de que ya rompimos la cáscara el mejor terreno para desarrollar sostenibilidad es el capital intelectual porque nosotros no se lo dejamos a la empresa se lo alquilamos y si somos empresarios también lo ponemos al servicio de las familias clientes internos que son nuestros colaboradores pero la nuestra la quiero complementar con la pregunta que hacía la persona el comentario que hacía anteriormente ¿cuántos de esos objetos objetivos de desarrollo sostenible está cumpliendo el gobierno y etcétera? yo la transformaría y la complementaría con esta ¿cuántos de los 17 objetivos de desarrollo sostenible estoy cumpliendo yo? ¿cierto? educación de calidad ¿se la doy a mis hijos? equidad de género ¿con mi esposa? ¿con mi pareja? ¿con mis hijos? ¿sí? ¿con mi familia? ¿con mi madre? ¿con mis padres? es importante sanamiento básico me encargo al menos tiendo la cama organizo el baño la cocina etcétera parece demasiado particular pero no es así así se crea riqueza ¿sí? así si yo me porto así en la casa en la compañía también debo hacerlo así que uniendo esos dos factores todo va a las personas ¿sí? recuerden que estamos en un no estamos en un mercado de competencia perfecta sino imperfecta eso quiere decir que hay oferta y demanda y eso nos lleva a quien oferta y quien demanda el mercado de precios la tensión que hay la elasticidad y tensión que hay todo nos centra en las personas respuesta las personas somos el capital más valioso que tiene nuestro país y en general los demás yo hablo por lo mío por lo que conozco ¿de acuerdo? así que yo los invitaría a que las personas que quieran colocar un nuevo negocio yo lo estoy haciendo tengo un emprendimiento ¿sí? buscar cuál es la habilidad que se tiene ¿qué es lo que yo sé hacer que los demás no? la señora cocina muy rico ¿sí? el señor juega mejor fútbol bueno etcétera ¿y qué hago? lo pongo en práctica buscar la manera de volverlo producto que pueda ser consumido y pagado por otras personas ¿sí? si yo no puedo empacar mi conocimiento si puedo hacer un curso ¿cierto? puedo crear un libro en Amazon se puede crear un libro y venderlo el primero es gratis después nos pueden pagar 2, 5, 10, 20 dólares por cada libro ¿sí? y ellos lo venden al mundo eso se puede hacer eso es muy valioso cierro con una invitación la invitación que es complementaria a la pregunta es que nosotros debemos siempre hacerlo mejor con lo que tenemos en donde estemos para conseguir lo que queremos de eso se trata muchas gracias mil y mil gracias profe Mel efectivamente ya finalizamos gracias gracias a todos los asistentes ha sido una jornada muy enriquecedora se pasó volando el tiempo se nos pasó muy rápido Luz Marina nos hace una pregunta ¿cómo hacen uso de los recursos? nos hace un contexto de los medios financieros que tienen las empresas y el gobierno ¿cómo hacen uso de estos recursos para que hagan el adecuado uso de ellos objetivos de desarrollo sostenible para ciudadanos y empresas? pues te cuento Luz Marina que esa es una iniciativa precisamente que se presenta desde el desarrollo empresarial de estos tres ejes que estábamos viendo nos orienta a consolidar una cultura es precisamente lo que estamos generando y lo que estamos procurando una cultura que nos oriente hacia adoptar precisamente una responsabilidad por los otros una responsabilidad no solamente desde el punto de vista como organización sino comprender cómo me estoy interrelacionando con todos los stakeholders entonces mil y mil gracias gracias por tu pregunta Luz Marina han quedado algunas preguntas por resolver con seguridad pero en otro escenario los podremos estar abordando gracias absolutamente a todos por esta jornada ha sido muy enriquecedora nuevamente lo digo nos estaremos viendo en una próxima oportunidad para todos los asistentes en futuras actividades mil gracias profesora ingeniera María Teresa mil gracias profesor Meledvin por su participación mil y mil gracias no sé si queremos unas palabras ya como para finalizar antes de detener la grabación mil y mil gracias pues es simplemente darles las gracias por la asistencia por sacarnos el tiempo y por esta conversación tan rica y tan nutritiva muchas gracias al profesor Mel al profesor Iván a los asistentes y pues nuevamente a la fundación universitaria del área andina que tengan una buena noche gracias igualmente para ti María Teresa Iván participantes muchas gracias porque de eso se trata de buscar unos espacios en que la gente pueda opinar desde sus alcances sin tener la restricción de que debo ser políticamente correcto hagamos lo que podamos hacer de eso se trata ¿no? éxitos para todos feliz noche muchas gracias mil y mil gracias damos por finalizado a todos muchas gracias ya detenemos la grabación esta grabación